Por tercera vez el gaula de la policía capturó a Adrián Pérez López, alias Chigüiro, en el barrio 2500 Lotes de la Comuna Cuba, donde se encontraba este en vía pública. Allí quedó nuevamente en manos de la justicia, quien en menos de tres meses se ha fugado dos veces de la Unidad Permanente de Protección a la Vida, UPPB. Es de recordar que este permanecía privado de la libertad por el delito de homicidio, investigado por la muerte de seis personas que fueron asesinadas este año en la ciudad de Pereira. De igual forma, el hoy capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación y porta de estupefacientes, fuga de presos, entre otros. Alias Chigüiro se captura nuevamente, esta persona se había fugado ya por tercera vez de la UPPB. Esta es una persona con antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes, fuga de presos, entre otros. Esta es una operación que lidera el GAULA, la Policía Nacional. En estos momentos está asegurado acá en los calabozos de la Sijín y va a tener una priorización importante en la seguridad para que esta persona no se vuelva a fugar un delincuente con un antecedente, un prontuario negativo con respecto al homicidio en la ciudad. En hechos aislados, la Policía Fiscal y aduanera logró en la carrera octava con 17 en pleno centro de Pereira la incautación de más de 16 millones en mercancía, en las que se encontraban prendas de vestir, gorras y tenis, las cuales no tenían documentación ni certificado de originalidad. También se hizo una operación muy fuerte contra patentes y marcas, más de 16 millones de pesos en elementos, prendas de vestir, tenis, incautados en el centro de la ciudad, en la carrera octava con calle 17. Esto deja unos elementos que venimos realizando y priorizando con nuestra Dirección de Impuestos Nacionales para evitar todo el tema de plagio de marcas y contrabando en la ciudad. Finalmente, en medio de las estaciones derrumbadas del Viacrucis en la Badea, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 31 años de edad que fue identificado como José Armando Torres. Las autoridades se encuentran investigando si fue una muerte fortuita o se trató de un asesinato. Un ciudadano que transitaba por el lugar fue el que halló el cadáver e inmediatamente llamó a la policía. Se conoce un caso de la ciudadanía informal 123 de una persona quien en estos momentos se encuentra haciendo el peritazgo medicina legal. Están viendo las viabilidades de qué fue lo que pasó, pero tenemos una persona con un golpe en la cabeza y medicina legal va a determinar si esta persona se cayó de qué altura o si fue atacado con algún elemento y demás. Eso hace parte del peritazgo que viene realizando Medicina Legal.